hola qué tal amigos me encuentro aquí en bailadores al fondo podemos apreciar lo que es su bella iglesia católica y desde aquí vamos a hacer un recorrido hacia una de las aldeas más importantes que tiene el municipio ribas dávila le estoy hablando de las tapias para ello nos va a acompañar nuestro guía turístico que más adelante lo vamos a conocer así que acompáñenos hasta el final yo soy jeanfranco casadiego y juntos conoceremos las tapias y así iniciamos otro recorrido por el estado mérida venezuela esta vez desde bailadores capital del municipio ribas dávila hasta las tapias sector el molino espero les guste aquí vamos hola qué tal amigos me encuentro aquí con nuestro guía turístico maury javier aranda como está maury buenos saludos y ya franco a todo tu personal nosotros estamos ubicados en el municipio ribas dávila del estado mérida justamente en el sector el naranjal el sector el naranjal es la puerta de entrada hacia donde nos vamos a dirigir que el sector las tapias una una de las comunidades más reconocidas del punto de vista agrícola allí se caracteriza ese sector porque la amabilidad de la gente y sobre todo lo que es el sector agropecuario y de igual manera la gastronomía típica local bueno madre entonces vamos a mostrarle a la gente de venezuela y a la gente del mundo lo que es las tapias uno de los sectores del municipio ribas costa ribas dávila ribas dávila y vamos pues una de la mayor riqueza que tienen los pueblos merideños son sus montañas ellas atraen los turistas y los lugareños las usan para cultivar sus productos cada vez que viajamos por estos caminos convertidos en carreteras no dejamos de disfrutar los bellos paisajes acompañados de un espectacular clima sin duda alguna que esta obra de arte creada por dios fue hecha con el propósito de que nos sirviera de antídoto contra el estrés que se vive a diario en las grandes ciudades bueno mis amigos me encuentro aquí nos encontramos con una ye en esta cruz de la misión llamémoslo así exactamente dónde estamos si estamos justamente en la entrada del sector las tapias este eje carretero comunica esta aldea con el peregonero y el táchira es una comunidad muy concurrida que genera una importante contribución económica al país desde el punto de vista agrícola qué es lo que vamos a hacer en este lugar nosotros aquí nos vamos a disponer a visitar un famoso establecimiento comercial con la elaboración de pasteles y chichas todos los habitantes de bailadores vienen aquí a buscar esta actividad gastronómica porque es uno de los sitios que tiene más o menos más de 40 años constante brindando un servicio a la población lo que es la chicha y el pastel andino merideño mis amigos estoy en un sector llamado las aguas termales es un bello lugar natural con un ambiente espectacular lo pudiese decir un ambiente agradable donde usted puede venir despejarse puede venir con su familia y pasar una tarde o una mañana de relax se desconecta de todos tipos de problemas y pasa acá un rato con su familia nosotros continuamos nuestro recorrido vamos hacia un sector donde nos van a enseñar cómo se hacen los pastelitos y las ricas chichas tradicionales de acá de bailadores no se les olviden suscríbanse en el canal de la campanita para que juntos sigamos recorriendo mérida y venezuela seguimos las tapias se encuentran en el extremo oeste del estado mérida al sur de bailadores es una formación de montaña ubicada en el municipio ribas dávila a una altura de 3.400 metros sobre el nivel del mar lo que hace para el turista un sitio ideal para el disfrute bueno mis amigos hemos llegado a uno de los sitios que vamos a visitar donde estamos bueno si específicamente hemos llegado a la comunidad las tapias que pertenece al municipio de rivas dávila bailadores y justamente a mi fondo es donde está donde se dispensa de la población la venta de los pasteles y la chicha típica mérida hay hay una importante acotación que el pastel el pastel típico de los andes al bailadores es un poco distinto en materia gastronómica por ejemplo en el caso de mérida se le agrega más aderezos más condimentos en el caso de bailadores pues se elabora mayormente normalmente la masa pero se agregan otras cosas el uso por ejemplo de el picante guasacaca hay otras combinaciones otras combinaciones y también disculpa ya franco también acompañado del calentamiento algo muy típico vamos a entrar entonces vamos a entrar y para que toda la audiencia este lugar posee un valor histórico y turístico para el municipio rivas dávila el molino es de los patrimonios culturales más antiguos de bailadores y nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con una de las herederas de este importante lugar bueno mis amigos estamos aquí en el sector el molino me encuentro con luz clarita velandria quien es emprendedora de este sector y nos va a hablar un poquito de lo que es el turismo aquí en este lugar hola amigos cómo están pues nosotros somos aquí de un pequeño pueblito llamado las tapias que pertenece a bailadores estamos trabajando esto que les puedo contar somos un pueblo que te vas a enamorar al momento que vengas tenemos muchos atractivos como son las aguas termales el molino tenemos una cascada que aunque en este momento no está funcionando turísticamente pues hacer un paseo hacia allá es muy bonito es un paseo corto 15 minutos tenemos las minas tenemos muchos atractivos que la naturaleza nos regala algo que es tradicional de los pueblos andinos sus pastelitos su chicha aquí se la hora nosotros tenemos 47 años aquí ya trabajando tres generaciones hemos pasado yo ya soy la tercera imagínense tenemos 47 años de tradición te ofrecemos pastelitos de andinos de queso guayaba con queso que es uno de los más populares que les gusta mucho por los niños también tenemos bebidas típicas tenemos bebidas como son el miche claro preparamos vinos artesanales también tenemos muchos dulces postres las ricas fresas con crema que es un es muy tradicional de esta zona la gente las busca mucho bueno entonces vamos a hacer una invitación a la gente del táchira de buenos de los alrededores de venezuela a que venga el mundo claro que sí aquí los esperamos y estamos para servirles siempre atenderlos con la mejor atención que yo sé que no lo vas a conseguir en ningún lado y pues usted es testigo de eso bueno mis amigos aquí es otro de los sitios llamémos los turísticos que tiene el sector el molino aquí y la señorita karim velandia nos va a enseñar cómo se hace la crema con fresa aquí tenemos el chantilly y las fresas naturales cosechadas aquí también nuestra tierra así que más puede gustar aquí la gente en este momento tenemos también tenemos hay de panchita hacemos quesillo dulces dulce típico 100% de lechosa con piña de higo para rellenar ponche crema en este momento tenemos de café y de arequipe y lo que son los cocteles o mistelas como lo llaman tenemos de higo tomate de árbol con pachita esto es verdón es algo similar al calentado pero se hace con azúcar y el calentado se hace con panela mistela de frutas fresa y guayaba y mermeladas de mora y de fresa y también hacemos muñecas de moca y así bueno entonces hagámosle una invitación a la gente de Venezuela que venga a Bailadores específicamente al molino queremos hacerle una invitación a todas las personas de Venezuela y del mundo entero que nos visiten aquí en Bailadores las tapias en el sector del molino a cual pueden venir a disfrutar de dulces típicos 100% hechos en casa y los atenderemos con mucho gusto después de degustar estas sabrosas fresas con crema fuimos a este famoso lugar donde se encuentra el molino pero lamentablemente se encuentra cerrado entonces fuimos a un criadero de chivos y allí si pudimos entrar y nos explicaron como funciona este lugar bueno mis amigos acá en el sector del molino existe un criadero de cabras me encuentro con el encargado de este lugar que nos va a hablar un poquito del proceso que se hace aquí esta es un aprisco que se llama el rincón de las cabras aquí se trabaja con lo que es embriones lavado de cabras y transferencia de embriones entonces como pueden observar aquí hay distintas razas de cabras que eso va variando por el tipo de del producto que quieran si quieren leche de buena calidad dependiendo de lo que quieran pero también se trabaja con nubias nubias y murcianas que son las otras aquí se trabaja con embriones que se congelan los óvulos y se le colocan a las donadoras bueno de esta manera pues seguimos mostrándoles a ustedes las costumbres que hay de los pueblos andinos y acá desde el criadero el rincón de las cabras nos vemos en otro episodio más de turismo en Mérida chao chau 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 chau